Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Nada puede con un mago. ¡Cállese! Puedo resistir cualquier cosa. Sí, pero no este meme. Auxilio, me desmayo. ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! No es Trump ni Obama. Es ella que no te ama. No era azúcar ni limón. Era él que me engañó. No era azúcar, ni limón. Era él que me engañó. Tú le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo. Ella dijo, tú le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo. Ella dijo, no es Sony, no es Nintendo. Es ella que te está mintiendo. No es Sony, no es Nintendo. Es ella que... Auxilio, qué tristeza. Tráiganme una cerveza. Auxilio, qué tristeza. Tráiganme una cerveza. Tráiganme una cerveza. Auxilio, qué tristeza. Tráiganme una cerveza. Auxilio, qué tristeza. Tráiganme una cerveza. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Tráiganme media de guaro. Auxilio, me desmayo. Tráiganme media de guaro. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u. Adonai, por qué te casaste Adonai. Adonai, por qué no esperaste mi amor. Si hay delito, no hay delito. Si hay delito, no hay delito. Si hay delito, no hay delito. Do, do, do. Si cumple la docenta, me juego la condeca. Si cumple la docenta, boom, me juego la condeca. Do, do, do. No hay delito. Do, do, do. No hay delito. Do, do, do. No hay delito. Do, do, do. Si pesa más que un pollo, bum, me la follo Si pesa más que un pollo, bum, bum, me la follo No hay delito, no hay delito, no hay delito Si cumple la docencia, me juego la condena